Tu mañana Bye Cachicha Ya estamos gozando Ya estamos gozando y nos vamos a arrancar Estamos gozando y estamos con ropa todavía Doctor, gracias por estar con nosotros Un honor y un privilegio tenerle aquí en Tu Mañana Sí, muchas gracias por la invitación El viaje está bueno De Santiago aquí ¿Qué acuerdas de Santiago? A las seis Un buen conductor Ahora, los dinapas que están en la capital Eso no lo hicieron nunca nada Porque entonces inundó esta vaina Y se acabó con todo Doctor, no comience así ¿Y la carretera estaba buena cuando usted venía? ¿Es la falta de lo que le ha entalviado el país? La autopista Duarte Doctor Ese hay que votar, le deliria a sección ese día Doctor, usted no vio cómo está esa autopista Duarte Algo de lo que está haciendo es poniendo pedacito de tabia Parche Y tirando grava y cortando yevites Y dice, entonces te para 10 camiones y te hace un tapón Eso es el alcalde de Santiago, que nada más se dedica a hacer decoraciones Como si él fuera un decorador de interiores Él sí Doctor, ¿y usted cree que esa camisita de Belvia es de hombre? En la UCI igual que Abel Doctor, no le diga así al alcalde Que lo excomulga A ver, usted es del equipo No señor, yo soy del equipo del mejor presidente que tiene este país Luis Abinader No, no, Luis Abinader Ese sí es bueno Él lo está haciendo bien Pero hay muchos funcionarios que hay que sacarlos de ahí ¿Cuáles? ¿Cuáles, doctor? ¿Cuáles, doctor? ¿Cuáles, doctor? ¿Cuáles, doctor? ¿Cuáles, doctor? ¿Fulgal? No ¿No? ¿Ese es bueno, doctor? ¿Y dónde está la tabla? Un año escolar 10 mil millones de pesos Y de ahí de que van a haber entregado el 5% ¿Y usted cree que es fácil, doctor, un año escolar con esta situación? ¿Y para qué eran esas rosas que pidió y esas orquídeas? Eso era de la gestión pasada, doctor Doctor, ¿y quién más? ¿Quién más hay que sacar de ahí? ¿Achu? No, no, no No, pero no lo condicione No, no le diga nombre, que diga él Yo sacara de ahí Por ejemplo, no está haciendo nada Es paliza ese, pero saco Pero, doctor Paliza Es cacón El ministro administrativo de la presidencia Presidente del partido más transparente que tiene este país Sí, pero ¿qué pasa con él? Que no están nombrando a la gente de la base ¿Qué es lo que está haciendo? Ni Carolina, ni el INAS Usted ve Ahí sí coincidimos, doctor Eso sí es verdad Entonces, ¿tiene los enemigos montados ahí? Sí Entonces, ¿para qué está él, españolito? Doctor, y en este primer año ¿Cuál es el logro, usted cree? O sea, la lucha contra la corrupción Que podemos resaltar, Luis No, no, el logro ha tenido él mucho Uf Mira El mayor logro que ha tenido él Es el control de la pandemia Porque el 55% de la población está vacunada Con dos vacunas Y medio millón de personas con tres vacunas Ha gastado cerca de 3.500 millones de dólares Nada más en vacunas De lo que ha cogido prestado La corrupción También Él lo dijo y lo ha cumplido Sí Tenemos también La remesa de los dominicanos ausentes Un 60% ha doblado las remesas ¿Cómo dice el hablador del Banco Central? Ese logro de la remesa no es del presidente Pero claro No Eso son los dominicanos Sí, pero se ha doblado Los dominicanos fajados, trabajados Ya ha tocado Doctor, y por qué tal dices hablador Al gobernador del Banco Central Y esa falta de respeto Ese es un hablador Doctor, al gobernador Hablando que tiene crecimiento Que se yo Que tú haces coger cuánto prestado ¿Cómo que me dice el crecimiento Y el cuento de los bolsillos Porque tú coges cuánto prestado Doctor, por eso es Charly Mariotti Que yo lo veo tan animado Hablando De que el PLD está vivo Que vuelve en el 24 Vivo de que esos ladronazos toditos Yo lo decía Y un día me llamó Julito Jacín Y me dijo Estos gabinetes son ladrones Y le digo Toditos son ladrones Porque te invito Como estaba preso Tú lo sabías Y el de la K también Ya eso está escrito Alejandro Montas Sí, va preso El expediente ya está terminado Pero Lidio Cadero Un hombre serio, doctor ¿Quién? Lidio Cadero Era Mario de Aristides ¿De quién? El tren Aristides Y el ministro del turismo De ese gobierno Era un hombre muy serio Francisco Javier García ¿Cuál? Francisco Javier García La bella saluda ¿Cómo era? Ah, pregúntale Ah, yo pero En el kilómetro 8 De la carretera Sánchez Es lo que cantaba El revingo En un patio ¿Cómo así? Y dije que es un hombre Que es potentoso ahora Que tiene más de Miles de apartamentos ¿Qué voy a decir? No, simple trabajador Un hombre público ¿Qué dicen? Simple trabajador Que catapultó el país Ante el mundo Francisco Javier García ¿Qué? Como le está haciendo David Collado Catapultó el país Ante el mundo Tú sabes lo que hacía Francisco Javier Cuando hacía una feria En España Sí Por noche Gastaba un millón de euros ¿Para promover el país? ¿Promover qué? Esto no lo conocía nadie Ese es un ladronazo Doctor El que está como tranquilo Se va preso también Dice Dice que Él mismo Se puso su Su medida de coerción Prisión domiciliaria Que no salen No Que él sabe Que va preso Porque Oye Lo que hizo ese tipo Y lo que hicieron En el PLD Eso no tiene madre Todos son delincuentes No hay uno Que no sea delincuente Y pájaro también ¿Cómo así doctor? Todo esto El pájaro de Danilo Me diga Porque yo nunca he visto Un pájaro Y que le pique la bragueta El presidente Me dice doctor Y que le picaba la bragueta ¿Ahí? Sí que era caliente No Yo no sé si es verdad eso Pero Danilo Tiene mucha fuerza ¿No? Eso Mira doctor Y entonces Yo veo que ahora Hay un problema Con los cerdos El pollo Está haciendo Leónel Ha dicho ayer Que eso es inaceptable Que en este país Nunca se había visto El pollo A 100 pesos La libra Mira Que la fuerza Del pueblo En el 24 Es la opción Leónel fue ayer A Santiago Estuvo en Puerto Plata El compadre de Danilo Él lo conquistó Y allá de Puerto Plata Rivera Ajá Que era gobernador Se va a juramentar Iván Rivera Ajá Y la hija también Iván Rivera Se juramenta en el domingo Sí Pero Leónel Fernández Fue allá La mano derecha De Leónel Fernández A cero estrella Manuel Estrella Doctor no diga eso En público Sí Manuel Estrella Es un empresario Desvinculado de la política Es que los ricos Son de su cuarto No son de nadie Pero está con el gobierno Manuel Estrella Bueno Por una parte Pero Luis Enoay Hay de todo En su casa De él Sí Un error De presidente Porque ese tipo Es un tipo Que deja mucho que desear Siempre ha estado Del lado De los intereses El más oscuro Y que buscaba Leónel En Santiago Doctor Leónel fue a lo que le llaman Por la noche De doctor Valle La liga Y él lo que fue Fue a tirar El papel de prendido Allá ¿Cómo así? Agitar Tú sabes que Leónel En el año 2003 Cuando Hipólito Mejía Fue con Vicente Bengoa Monchi Fadur Y bienvenido Peri Querían llevar el dólar Cien por uno Para desestabilizar el país Cuando la quiebra Del Baninter Entonces la ama De casa No tenía poder adquisitivo Para los alimentos Ni para la farmacia Y ya trate Los procesos económicos No hay trate Con los procesos políticos Con la caída De Hipólito Él está allá Para subir el dólar Con un grupo empresario Hice una reunión anoche Y para agitar Sobre Sobre la marcha Lo de la fiebre Porcina Eso es El cerdo No contamina El ser humano Es de cerdo a cerdo Es un virus Que entre ellos Pero no contamina El ser humano Y eso ya está controlado Porque Doctor Mire Usted sabe que usted Ha hecho una anécdota Que es muy buena De una vez Que usted se encontró Un amigo suyo De infancia Caminando en un parque De Nueva York Usted puede hacerle Ese cuento Al que no lo No lo De Nueva York No ¿Qué fue lo que le pasó? Yo caminé en Villa Olga en el parque Y yo iba caminando Eso fue en el 2010 Y se me aparece un señor Chiquito Flaquito Que mojado Y con piedra En los bolsillos No pesaba 70 libras Y me dice Ven acá Tú no eres de los Fadulitos De la independencia Digo yo Sí señor ¿Y qué te hace Mis hijos? Digo yo soy médico Y también tengo Un programa de televisión En el canal 53 Ay pero salúdeme Que José González Viene de retirada Entonces yo cojo Y La primera media hora Era acabando con León En el 2010 Y la segunda media hora Era interactivo Recetas médicas Y eso Y al otro día Paso yo por el frente De la casa Y me decía A mí Ven acá Los comidas Y con la graputa Usted lo acuerde Coño Me dice No Me dice Que si a mí me bate Usted es un hombre peligroso A mí no me salude Y yo Oye pero don José No es porque así El domingo El domingo Voy yo Al parque Y me lo encuentro Comprando un jugo Como a las 7 de la mañana Y yo Don José Vamos a caminar Y dice Usted es un hombre muerto ¿Usted no lo sabe? Que no me salude Y yo la graputa Y yo me pego Usted es que a mí Lo comidas Coño Y entonces Lo voy yo A los dos o tres Y me dice Que Usted no ha dicho nada Doctor Del plan de desarme Que está haciendo El ministro De interior Y policía En Cristo Rey 1800 armas Quitadas a los delincuentes No, no, no Chewbacca es un hombre correcto Y Eso está bien Lo único que yo Le voy a pedir al gobierno Que saquen los fiscales De la policía Ajá Porque el que metieron Los fiscales De la policía Es este desorden Que hay Porque la policía Hay que dejarlo trabajar Además pertenece al ejecutivo Y hacer la misma función Que la fiscalía Además los fiscales No saben investigar ¿Quién sabe investigar? Son ciertos policías Que están preparados Para eso Doctor, mire Este caso De la droga Que después resultó Que no era droga Que era un tumbo Que iban a dar Una droga Que en una ambulancia Que en una ambulancia De Cotuí De Cotuí ¿Usted vio eso? ¿Usted vio esa noticia? No ¿No vio? Una droga Que llevaban una ambulancia ¿Cuándo fue eso? En esta semana Y después resultó Que no era droga Que era otra cosa Que no era droga Que era un tumbe Que iban a dar Porque la VNCD Lo agarró 90 kilos Dije que no era droga No Pero yo quiero felicitar Felicitar Al mayor general Viceadmirante Cabrero Ulloa Porque se ha cogido Más droga En este gobierno En un año Que en toda la vida Republicana Dígalo duro doctor Ese si es serio No Un hombre serio Trabajador Doctor mire Y el jefe de la policía También Y el jefe de la policía Doctor yo recuerdo Que lo vi a usted Usted es un hombre del pueblo Doctor yo recuerdo Que lo vi a usted En la plaza de la bandera Cuando se hizo la manifestación Aquella Apoyando a Mar Chabelle Y ese grupo ahí Yo quiero saber Si usted va el lunes Para los de la AFP Para el congreso Apoyar a la gente No Yo no voy ¿Tú sabes por qué? Porque no hay razón Para eso ¿Para la AFP doctor? ¿Para el 30%? No, no Yo no estoy de acuerdo Que tenga un 30% Y un golpe Porque yo quiero Que ustedes sepan No sé si ustedes lo saben Esos cuatro están en Boston ¿Dónde están? En Boston ¿Y por qué en Boston? Porque allá fue que lo pusieron ¿Cómo se? Y yo tengo esa información Doctor, esa ley Que no le cubre A gente como usted Por ejemplo Que pasan de los 50% Ni siquiera el 50% De los medicamentos Para una enfermedad Catastrófica ¿Eso hay que modificarlo? Eso sí Pero oye bien En cuanto Yo estoy de acuerdo Que el fondo de pensiones Para desestabilizar la economía Pues que den un 5% Y a los 2 meses otros 5% Y así vaya andando Pero en otros países Se lo han dado Doctor y no pasa nada Es que bien 10% Pero que aquí ni es eso Acuérdate Cuando la quiebra de Baninter De los 17 mil millones Que se robó al principio Y va de Figueroa Que anda con Leone Porque se dieron Que van a desestabilizar Para allá Pero todo lo malo Es a Leone Que se le pegue Sí, sin lugar a dudas No, pero Leone Es más completo Leone tiene todas las cosas ¿Cómo ha sido doctor? Un intelectual de primera Un hombre que lee mucho No, pero es un pájaro grande ¡Ey! ¡Ey! Por eso no ¡Drogadicto! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡No, doctor! ¡No, doctor! ¡No, doctor! ¡No, doctor! No, porque yo no la voy a dar Nunca se le encontró Un expediente de corrupción Pero Monchi, doctor Pero Monchi no suena a ningún Ese es un delincuente Se lo digo yo Pero usted dice Que Leone El completo ¿A qué se refiere? Que lee mucho Que se prepara No, no, no Buen estadista No, no Olvídense de eso Oiga Ay, Dios mío En el 2004 El 19 de diciembre El periódico Sontambly Alemán De Suri Porque Suiza tiene El 65 alemanes El 20 franceses Y el 10 italiano Y el 1% provenzal La ley La ley De Guillermo Usted De la manzana Con la flecha Oye bien Edúcate, Manuel Oye En el hotel Intercontinental En Suri Margarita Y él Con Tito, Burgo Y Rubio Tres narcotraficantes Contribuyeron A la campaña ¿No le fue a dar las gracias? No, no, que no Eso lo dice el periódico alemán Doctor, sí Ajá Doctor, pero hablando De narcotraficantes Margarita Pero hablando De narcotraficantes Que contribuyeron A campaña Y eso Y todo este escándalo De narcotráfico Que vea en torno A la campaña De la administración Sí, siempre se mete Lo de medio Se mete Ah, pero Oye, nadie se escapa Ese dinero No, no, pero el problema Es que Leónel Fernández Fue el que acabó Con este país Con este país Mira Sí, sí, sí Mira, vamos a empezar Vamos a empezar Antonio Isaconde Es Cazarroso Montarbo El bombillo de bajo consumo ¿Cómo es? ¡Bombillo de bajo consumo! ¿Y qué significa eso? Es el que tiene los cuartos De los transportitos Doctor Doctor, ¿y qué significa eso? No Es un pajarazo Y yo ya en Y no hace caso Con el de Bosquece Santiago Y va a 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 Cerrar el programa Se quita los pantalones Y viene Sin 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 Doctor Pero una cosa Doctor Y yo Májera Que yo tengo Mucho No, pero espérate Deja lo que hable ¿Tú no lo querías O sea, lo que hizo Leónel Fernández ¿Eh? Eso de Individu Te permite Que montaje Que trasladó Los diez millones Y medio De dólares De banco De allá De los Rochis A España De lo De Odebrecht Este Vendió Treinta y tres Empresas Que dejó Trujillo Aquí Más diecinueve Semiestatales Doce ingenios Y cuatro millones De tareas De caña Y que por ochocientos Millones Yo creo que No aparecen Dejó el país Mira La fábrica De cemento Colón La fábrica Del papel La fábrica Del vidrio La tabacalera Molino Dominicano Tela France El clavo Fábrica de armas La Fado Oye La pintura Pidoca La batería Hércules La batería Cometa Acabó Con este país Lo bueno es Doctor Que por lo menos Le dio túnel Le dio elevado Le dio beca A los jóvenes Le dio el oro A barrigol Le dio el oro A barrigol Le dio la carretera Samaná-Santo Domingo A los colombianos Eso lo firmó Hipólito En el 2003 Claro que sí Que fue Hipólito Claro que sí Que fue Hipólito Oye Un 3% Le toca al pueblo Dominicano A la barrigol Un abuso Y la coyote Y Danilo no arregló eso Y la coyote Y Danilo no arregló eso Es otro ladrón Delincuente Danilo es peor que todo En Punta Catalina Doctor A Dios lo hizo En la tierra Los vicines Y el que construye En un terreno ajeno Es la mejor razón De dueño Así dice la ley No porque es así Oye Aquí Esos vicines Han abusado De este país Leonel Fernández De los 19 Pagarés de la Solan Damas pagó 3 Son unos aquerosos Ladrones Son poderosos Doctor A mí no me importa Son poderosos Doctor Pero mire Aquí me está Pero espérese Espérese De los últimos 3 pagarés Que eran 19 Leonel no lo pagó Ese ladrón Cada pagaré Era 3 millones de dólares Y le compraron La casa Margarita peinado En 3 millones de dólares Que no lo valía Antes vivía Que la están desbaratando Ahora en la México En la tiradente Aquí en la México En 3 millones de dólares Que no lo valía Pero Y Pepe Goico Y Hipólito En el 2002 A mí hicieron su fechoría Bueno Pepe Goico Hipólito no Hipólito es un hombre serio Doctor Hipólito es un hombre serio No Los peregrinitas Son hipólitos Inmaculados Hipólito ni mató Ni robó No Ese no Pero si Tú puedes decir Lo que tú quieras Si se ligó De muchos narcos Los indultó Le dio de todo Oye doctor Que infamia Oye que infamia Y Kirino Pero Leónel Lo metió preso Lo metió preso Lo metió preso Que vinieron los americanos aquí Que cuando Florentino Llamó a enviar esta gracia No hay un gobierno Espérense Vamos a esto Aquí me están pidiendo Doctor Que usted no puede salir de aquí Si cantamos Sus canciones emblemáticas De la tablita Y la otra Cántame un ching Esa canción La de Leónel Las canciones Que usted tiene Doctor La verdad Que usted hizo la pase Con Yomayra Medina Ya Dí Usted está loco Es una ladrona La de la mochila azul No doctor Serio Cántale su canción La de la mochila azul La de Ojito Traicionero Me dejó Gran inquietud Y malas calificaciones ¡Ladrona! Y la otra De la tablita ¿Cómo que dice? Brinca la tablita Ya yo la brinqué Brinca la Atolante Que ya yo pasé Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Traigo una muñeca Venida de París Una se llama Lola Y la otra Fifi ¡Mercarazos! ¿Quién va a ganar la primaria En el pleno doctor? Abel O Domínguez Brito ¿Quién va a ganar la primaria Y aunque el penco está fuerte Se está a lanzar en la próxima Bueno Que el hombre que puede ganar Es Abel Martín Usted me dio Abelita doctor No Abelita no Siempre se le ha visto Siempre se le ha visto Yo no soy del PLD Pero lo está haciendo bien Este tío ¿Qué es lo que está haciendo? Decorando No, no, no Y desatendiendo Usted no vive en Santiago Pero voy a cada rato Tendría una novia ya Está limpiecito Santiago está limpiecito Sacó a los haitianos Y tiene la ciudad bonita ¿Cuál es el único problema? Abel no tiene problema Bueno Está casado Está casado Hombre No tiene problema Pero allá Se han casado muchísima gente Usted conoce al bachatero Raulín Rodríguez Esas son de allá de Yo no sé Porque parece que Emocion hay un aire bugarrón ¿Cómo ha sido? José Vamos a la pausa Por favor Mañana Bye Cachicha